hola hola qué tal amigos del canal continuando con nuestro curso de raspberry pi pico w vamos a trabajar con led rgb y una librería que les voy a compartir quédate hasta el final del vídeo y aprenderás paso a paso a cómo implementarla este es el programa que estaba trabajando anteriormente y aquí le agrego la librería rgb.py le dejaré el enlace para descargar el rgb que estoy utilizando es este modelo el cual tiene veces de común y pasándole tierra o ground se enciende rgb así que éste enciende pasándole tierra a otros que son con tierra común y se enciende pasándole en veces pero nuestra librería ya contempla los escenarios simplemente se le pasa un parámetro true o false para que descienda con cero o encienda con uno así que abrimos la carpeta nuevamente con visual studio code y aquí tenemos el programa que estuvimos trabajando en el anterior vídeo a qué vamos a hacer vamos a declarar más pines con los cuales vamos a el diagrama de nuestro raspberry pi pico w y vamos a trabajar con los gpu 16 17 y 18 los cuales están consecutivamente en el micro así que vamos a copiar esta parte de acá donde declaramos el pin que trae el board que es el pin led en esta nueva versión de micropython y vamos a utilizar acá el 16 17 y 18 le vamos a cambiar el nombre de la variable le ponemos rgb para sus repetitivos colores y acá le quitamos el string que decía led y vamos a ponerle acá 16 17 y 18 estos gpu que están acá usted puede utilizar cualquiera de ellos pero para este ejemplo yo estaré utilizando estos ok ya tenemos nuestros tres pines de rgb declarado como salida ahora que vamos a hacer vamos a una vez se declara vamos a apagarlo recuerden que este rgb que estoy utilizando se enciende con cero así que se apaga con uno le mando uno cada uno de ellos y se se inicializa que están apagado ok ahora acá nuestra lógica de nuestro programa vamos a cambiar esto vamos a quitar el uno de los strips que teníamos y vamos a hacer lo siguiente a preguntar que si count es mayor que dos count es igual a cero y arriba aumentamos count como siempre ahora seguimos contando si cada uno es igual a cero vamos a apagar o encender el led rojo y lo demás tengo que apagarlo para encender uno a la vez ya esta parte del código simplemente la copia la pego y la modificó con los siguientes casos cuando sea uno y cuando sea dos voy a encender rgb acá tenemos un if para cada caso cuando sea 0 1 y 2 y cuando sea mayor que dos la variable vuelve a valor cero así se va a mantener contando de cero hasta dos y prendiendo rgb ahora pasamos nuestro código al micro con un put main punto pay y un put y un room main punto pay como podemos ver se va encendiendo y apagando cada color diferente y va contando los números de cero hasta el dos ok vamos a hacer algo ya con la librería todo este código que tenemos acá lo podemos simplificar simplemente utilizando la librería que les he preparado y les estoy compartiendo así que vamos a echarle un vistazo a nuestra librería es más bien una clase en esta clase vamos a recibir ciertos parámetros por ejemplo recibe blue y se va a encender solamente el azul se llama en el método green simplemente se enciende el verde y se llama en el método red se enciende el rojo y cuando llaman el método off se apagan todos acá la clase pide varios elementos este pide el pin del r de g y del b y un value ese valor con que enciende por eso lo mandamos true o lo mandamos false se enciende con cero se enciende con uno básicamente esto es la librería o la clase que les estoy compartiendo así que vamos a implementarla para eso le decimos un import y escribimos el nombre del archivo que tenemos nuestra carpeta que es rgb se le dan por ejemplo a f12 debe llevarnos a nuestro archivo se para sobre ella y le dan a f12 como pueden ver nos llevó al archivo de la clase así que se importó correctamente ahora vamos a implementarla para esto vamos a decir vamos a declarar un objeto vamos a limpiar el código aquí y declaramos un objeto vamos a llamarle rgb object es igual escribimos el nombre del import punto ese punto es ya dentro de la clase si vamos a la clase es la clase como tal que está dentro de ese archivo que se llama también rgb así que decimos nombre de la clase y dentro de la clase que nos pide nos pide esos tres pines y un booleano nos pide pin para el r para g y para el b acá tenemos que son 16 17 y 18 así que simplemente lo pasamos los pines o los gp o 16 17 y 18 de último nos pide un valor booleano que es con el valor que se va a encender en mi caso se enciende con pasándole cero y le paso force si su rgb se enciende con uno o con bcc le pasan true ok ya con eso tenemos una instancia de nuestra clase este objeto y simplemente para primero para apagar todos los led simplemente decimos rgb object punto off vamos a limpiar todo esto acá que no lo necesitamos y le decimos el nombre del objeto punto aquí no salen todas las propiedades de la clase decimos off y ya con eso se apagan todos los leds ahora vamos a simplificar el código acá debajo y vamos a cambiar esto y cambiando todo esto simplemente diciéndole el color que queremos que se encienda rb red cuando sea igual a 0 rgb green cuando sea igual a 1 y por último rgb blue cuando sea igual a 2 como puede ver acá el código se hace simplificado bastante ya que el resto del código de implementación ya está en la clase como tal de hecho podemos también eliminar acá el import machine pin y eso es todo como queda nuestro código más pequeñito y reutilizable la clase para cualquier proyecto así que vamos a pasar de nuevo el código al micro hacemos un put main.py y para correrlo un run main.py como pueden ver funciona exactamente igual va contando de 0 hasta 2 y va cambiando los colores alternándose entre rg y b ha sido todo por este vídeo y nos vemos en la próxima ocasión